SON DESAFÍO INDIA LA REENCARNACIÓN DESAFÍO DE CAPITANES Capitanas, bienvenidas. Gracias, Margarita. Quiero saber por qué reina. Reina es la fusión del rey que es Jesús y Tatiana. Por eso reina se escribe con Y y no con la Y normal, porque él vive en mí. Yo estoy aquí porque él me trajo y me dio esta nueva oportunidad para poder hacer muchas cosas que dejé de hacer en la oportunidad que tuve en la anterior ocasión, por inmadurez, bueno, por muchas cosas, ¿no? ¿Cómo crees que va a cambiar la situación del equipo ahora que están en Playa Alta? Es increíble. El estar en una casa con las comodidades que se ven allá, el dormir en una buena cama, el sentarte en una mesa y poder comer lo que quieres, definitivamente te motiva en la parte física porque, pues, estás alimentando bien y estás durmiendo bien, sino en la parte anímica, en la parte emocional. Definitivamente es muy diferente estar en el lugar del que vengo yo ahorita y, pues, espero que se note eso en la prueba, ¿no? Paula, ¿cómo te fue con el mensaje que recibiste de tu familia? Sin palabras. Mis hijos son mi todo. Pues lloro de la emoción porque es... porque son todo en mi vida. ¿Qué te dijeron ellos cuando decidiste volver al desafío? No, no fue una decisión que tomé yo sola. Todas la tomamos en conjunto, somos los cuatro para todo. Ellos son mi apoyo, son mi bastón. En la casa no hay un hombre, pues yo soy el hombre y la mujer del hogar, pero cada movimiento que yo voy a hacer siempre lo consulto con los tres. Y cuando recibí la llamada de Caracol, que ellos me oyeron decir, ¿desafío? ¡No! Y todos me dijeron, ¡Sí, mami! Es un regalo de Dios, eso es una bendición, mami, aprovecha, disfruta, la India y... y ellos me tocaron. Carolina, ¿sí hay un peso extra por el hecho de apostar el dinero del equipo? A la hora de conversarlo con el equipo, la idea es llevarlo, obviamente. Hay gente allá que lo está esperando. Uno espera que le lleguen unos pesos a su cuenta. Más que la plata, sí estamos pensando de pronto en un beneficio, en un beneficio chévere. Estamos en playa baja, entonces ojalá sea salir, comer algo. Uno no quiere perder la plata, la poca o mucha que haya hecho acá, uno no la quiere perder. Bueno, tres motivaciones muy diferentes, pero igualmente válidas. Señoritas, necesito que me entreguen 10 millones de pesos cada una. Esto quiere decir que el premio gordo de este desafío de Capitanas es de 30 millones de pesos y si se los quieren ganar, esto es lo que tienen que hacer. Debajo de la malla encontrarán tres balones de trapo que tendrán que transportar a través del túnel. Dentro de cada baúl hay una caña con la que pasarán los estribos para pescar los 10 pines que atraviesan el cuerpo del pescado. La primera que logre descabezar el pescado gana el desafío de Capitanas. ¡Preparadas, Capitanas! ¡Listas! ¡Ya! Hay que correr y hay un arrastre bajo, entonces apenas me arrastro, fue pucha, me arden las rodillas, la arena está hirviendo, no sé de dónde saqué fuerza para coger esas bolas y veo que lo que estoy haciendo está funcionando porque voy de primeras. ¡Muchas! ¡Listas! 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 ¡Gracias! 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 Desenredarla súper dispendioso, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué es esto tan largo? ¿Cuándo voy a terminar? Pero yo finalmente como la primera me senté, yo dije, bueno, vamos a hacerle, 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 hacerle. Cuando las empiezo a desenvolver pensé que era una cosa de dar tres vueltas y me encuentro con que esta vaina estaba más amarrado que una momia. Dele y dele y dele y nada que salía y el corazón se me iba a salir porque ya estaba físicamente en la segunda bola, yo sentía que ya no iba a dar para más con los pulmones. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La flaca me llevaba una ventaja. Continúo y continúo y con la fuerza diciendo dentro de mí, esta prueba es mía. Pensando en el pez, estoy cansada, no me importa que ella llegue de primera, pero yo sé que allá cuando se pare frente a ese pez algo va a pasar y no me va a poder ganar. ¡Suscríbete! 28. ¡Suscríbete! 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 Llega Reina, cuando de la nada empieza a gritarme, esa prueba no es para ti. Tú no te vas a ganar eso y empieza a gritar unas vainas en un idioma. Te pescaba el niño, Carolina. Tú no vas a poder. Move. Move, move, move. Múvela. Que se lo respeto, es su comunicación con Dios, pero que, Dios mío, ¿en dónde estoy? Esta vieja no es colombiana. O sea, empieza a gritar como, ¡sácamele cuma, le marajá, blablabá! Y yo como que, ¡men! ¡Es mío! Llevo siete años pescando. Padre, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya! Lo importante no es llegar, sino cómo llegar. Y eso es lo valioso. ¡Ayúdame! ¡Gracias! 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 ¡Bramahashraluk! ¡Avi! ¡Avilaia! 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 ¡Sacques Mahás! ¡Sacques Mahás! ¡ ¡Sacques Mahás! ¡Ubimi! ¡Ubimi! ¡Albimo! ¡Bueno, que podcasts de Holandés! ¡Ah! 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 ¡Seleki! ¡Malpakejea! ¡Azalaya! ¡Rubyjea! ¡Sakileti! ¡Shoké! ¡Shoké! ¡Llevo siete años pescando almas! ¡Nadie me podía ganar! ¡Esto era profético! ¡Excelente trabajo, Reina! Demostraste que tienes todas las condiciones para llegar lejos en Desafío India. Y aquí está tu recompensa, 30 millones de pesos. ¿Ya puedo pasar? ¡Claro que sí! Reina, quiero que nos expliques en qué idioma estabas hablando. ¿Qué significaban esos gritos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Más hoy! ¡No, no, no! ¡Es algo del momento! ¡Monumental! ¡Comienzo de ciclo para los Tigres! ¡Porque quedaron con Playa Alta! ¡Así es! ¡Así es! ¡Se van de paseo! ¡Tú vas a llegarles con ese dineral! ¡Imagínate! ¡Y además, por haber tú ganado el Desafío de Capitanas, allá en Cochi van a recibir un premio especial también! ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Increíble! ¡Qué buen día! ¡Se lo merecen! ¡Señoritas pueden volver a sus territorios! ¡Gracias, Marcos! ¡Gracias! ¿Una tortuga muerta? ¡No! ¡Eso! Esto es para espantar los malos espíritus de la India. Como esta vaina fue un tsunami, por aquí se murió un poco de gente. Entonces la vaca como es el símbolo acá sagrado, ella espanta esos malos espíritus que estén por ahí enterrados. ¡Santa vaca! ¡Muy quieto! ¡Me encontré una vaina aquí! ¡Llegó el momento de ganarse el pan con el sudor de la frente! Isa espera a tres de sus compañeros que estén dispuestos a sacrificarse por el equipo. Un nuevo trabajo los espera Margarita. ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a trabajar! ¿Vas Tino y tú y Tatiana? ¡Ay, Tino, chao! ¡Chao, Tino! ¡Chao, mi amor! ¡Tráeme comida! ¡No me deje sola! ¡Me saluda todo el que pregunte por mí! ¡Ey, suerte, muchachos! ¡Chicos! ¡Te le vas súper! ¡Qué mal pa***! ¡Woooh! ¡Sí, nada! ¡Woooh! ¡Bien! 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 ¡Despacio se viste! Yo no he visto nada. No, no, pilas. ¿Pilas queda? Te estoy mostrando algo. George es una persona que le meten las pruebas. No, le he visto así como que se rinda, no. Es bien, sino que de pronto no piensa para hablar y no como que está consciente de la magnitud de lo que pueden generar sus palabras en la gente. Es que acá no solo escuchamos cinco personas, se escucha todo un país. Entonces le faltas como más. ¡Vamos! 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 Solo una hora de trabajar. Una hora de trabajar. Una hora de trabajar. Una hora de trabajar. Ya he trabajado. Una hora de dormir. Yo la cintura, güey. Esta hora al medio día ya hemos trabajado bastante. Este hombre está empeñado en que nos desgasten. Entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos. Como el machete es tan grueso, de pronto, cuando le pegué el machetazo, ahí con la punta. ¿Está bien? Vamos, vamos, vamos. Solo lo voy a limpiar y dejándole otra vez quieto. Listo. Lo voy a aplicar y eso viene y eso le va a doler un poco más. Justo. Bueno, ya vi qué va a comprar. Comprenme una vaca de esas. Así como no se las comen. ¿Van a comer? ¡Van a comer! ¡Van a comer! ¡Van a comer! Hoy estamos en un estable de vaca. Aquí está la señora Amuda. ¿Con quién vas a trabajar? Hoy ustedes van a trabajar con los terneros y las vacas. Y las vacas, según la creencia hinduista, son muy sagradas. Así que tienen que tratarlas bien y con mucho respeto. Hoy les tocaría lavar los terneritos. Y tienen que darle comida y decorarlas. Y allá pueden ver las cositas con que pueden decorar. Y luego pasar al establo, recoger el excremento de la vaca y luego ir más lejos para traer otras vacas que están en el campo. Todo para hoy. Hay algo para mañana. Venga, le lavo ese junguillo a ver. Tiene que tratar de más. Tan y tan yute. Tan yute. Tan yute. Con la cuita. ¡Ay! Está aquí a su puerta. ¿Qué dice tan malo en mi vida? ¿Qué dice tan malo? Bueno, usted ya salió para pintura. Permiso, permiso, permiso. No, no, téngamelo aquí para que desceque por el sol. Yo baño los animales de la finca mía. Yo baño los caballos. Las vacas nunca las he bañado. ¿Qué? Ahí que ya vuelvo. Voy a traer más agua. Listo. Ya le bañé otro pulgoso. ¿Dónde está el otro? Quédate quieta, mi amor. Estoy gozando. Para mí es como estar jugando con los terneros. Entonces no me parece difícil. Lo que pasa es que hay un mal olor, pero el resto no. Yo me la estoy gozando. Yo también viví en el campo, entonces no. ¿Qué quiero? ¡Gracias! Este es un sin cacho, no tiene los pernos. Próximo año, cuando le salga, o le presto los míos, que ya me están poniendo cacho en Colombia a mi novia. Ay, vea que hoy hermosa. Es que el que es lindo es lindo. Mire para la cámara, bebé. Ábrela, ábrela. Un recordador a la hora del campo. No era tan duro. ¿Para qué soy bueno? Valdes. ¿Valdes para qué? ¡No! ¡No! No, 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 no. Con la mano, no. Aquí la mierda de la vaca utilizan como fertilizante. Entonces, eso es realmente bueno. No hay nada malo. Aguanta, aguanta. ¡Toma el pino! ¡Ese es el pino! ¡Ese es el pino! ¡Ese es el pino! ¡Ese es el pino! Tino era muy chistoso, pero no era muy ñoño. No parece que está fijando mucho en la dureza del trabajo. Sacar la mierda y ya estaba listo para hacerlo. ¡No! ¡Mare! 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 ¡Ay, no puedo! ¡No! ¡Mare! ¡No! ¡No! ¡Piense en un brownie de chocolate! ¡No! ¡Me pucha! ¡No puede ser cierto! ¡No! ¡Ale! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, me muero de lado! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Necesito agua y jabón ya. Bueno, ¿dónde quedó el estrato 6? Venga, 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 vaca, vaca. Así las llamo en Tulu, ahí vienen. Los bananos son para darle confianza a las vacas, pero aquí las vacas son para... Por vacas fácil, ninguna vaca es fácil. Venga pues, vaquita, venga, 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 venga. Hágale, pues, hágale, pues. Para allá, para allá. Ya saben dónde. ¡Ay, el carro! ¡Paren allá! ¡Eh, el tráfico! ¿Ya? Soy un berraco, ¿sí o no? Me traje las vacas que usted me pidió. La doña quiere regalarle algo como su sueldo. Como su sueldo, excelente. Hace filo, bebé. Gracias. ¡Nanry! 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 ¡Adiós! ¡Nanry! 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 ¡Las tienen que agarrar en la piscina! ¡Vamos! ¡Reina! ¡No! ¡No, yo no les piscina! ¡Márden! ¡Vamos! ¡Lo que es yo! ¡No estaba a los millones! Porque el hombre a George que se pelotuitó, pero se llegó peor. ¡Jauny! Hola. ¿Cómo te fue? No, perdí. Sí, ¿cómo era? Teníamos que pasar una red. En la red habían tres bolas. Pues esa plata que teníamos era para apostar y estábamos apostando. La apuesta no se ha acabado. Estamos empezando a apostar. Cuando uno apuesta, puede ganar, puede perder. ¿Cómo te fue? ¡Ganaste! Te veo rica. ¡Ganaste! No, perdí. ¿Sí? ¿Quién ganó? Reina. ¡Ay! Madre mía, no sabes. Una ventaja que no te imaginas. Y Reina empezó a gritar, ¡Eso no te lo ganas tú, Carolina! Y yo, déle con mi caña de pescar, así. Y empezó esta vieja, ¡Sácame la cumbraja! ¡Sácame la cumbraja! ¡Dios me dice que esto es para mí! ¡Esta mierda está! ¡Déjame está echando un conjuro! ¡Reina! ¡Esa es una puta loca! ¡María! ¡Y empezó! ¡Devuelvan esta de género para Colombia! En dos segundos sacó los dos ganchos y a mí me quedó uno. ¡Un gancho me quedó! Y entonces, pues me volteó yo y le digo como, Reina, felicitaciones. Y me dice, Tú no te merecías ganar esto. ¡Oh! ¡Esto Dios me dijo que era para mí! Me hacía así. ¡Eres mío! Reina, qué pena. Te equivocaste de programa. Los chistes son sólo para Hassan. Los chistes fue cero, fuera. ¿En Caja Menor tenemos cuánto? Esa vaina tan jodida. ¿Cómo van a perder 10 millones de pesos esa mujer? ¿Cómo se va a dejar quitar esa plata por otra psiquiátrica? ¿A qué le vino y quizá con qué rezo? Eso no es así. Al ti no le va a doler esa plata. Y más si es una plata ajena. Treinta y seis palos llevan esos gomares naranjas. O sea, se han ganado treinta y seis palos. Nosotros llevamos cuarenta y cinco. Los que más han perdido son los azules. Ahora sí me dieron ganas de esmigar esos naranjas. Esa es pura obladuría. Esa es pura obladuría. ¿Por qué no ganó la de Capitanes ahora? Que la tuvo ella sola. Ahora más que nunca, mejor dicho, vamos con toda pasos naranjas. Sí, sí. Ellas están buenas en tanto de esto, porque según sacó una ventaja abismal sobre las demás compañeras, ¿por qué no ganó esa prueba entonces? Me dio mucha alegría poder traerla ahí. ¡Bien, bien, bien! ¡Y tenemos un premio! ¡Y tenemos un premio! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a gozar! ¡Bien! Le tengo una cola. Ahora menos. No podemos perder más al vacío. No podemos aprobar. Ni de toda la plata allá que hay. No podemos perder más al vacío. ¡Bien! 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 ¿Qué trajiste, tí, no te voy a practicar con vos? ¿Y la regla que vamos a decir bien? ¿Qué trajiste, tí, no dime qué te trajiste? A ver, íbamos a traer. ¡Ja, ja, ja! Me dieron unas botas, un poquitico de arroz y una harina. No hay más. ¡Bueno! Nos tocó coger mierda por la mano. ¡Ja, ja, ja! Nos tocó que iba a luchar y bailar una de sus p*** de vacas por ahí. ¿Qué te tocó? Esa culebra. ¿Cómo? La biculebra. ¿Sí? ¿Dónde? Ahí tienen esos arbustos que están ahí, pero es un laberuquillo. Es una granadilla, mi amor, con la navaja y la parte. Tu amor está muerto de hambre. Está casi inconsciente. ¿Cómo te van a dar esa c***? No, ni un c***. Son vegetarianos. ¿Qué es esto? No te pueden dar más nada sino eso. ¿Qué es eso? Tenemos unas arepas. Arepas, sí. ¿Qué más vamos a hacer? Y este es el pago de la gente aquí. O sea, la gente no le dan plata ni nada, sino que de la misma huerta por el trabajo que nosotros hicimos, les dan esto. Y esto que es una bendición. O sea, esto es demasiado. ¡P*** está pálido! ¡P*** está pálido! ¡P*** está pálido! Parece algo de la c***. ¡P*** está pálido! Tengo un hambre horrible. Y yo llegué a p*** y yo llegué a hallazán. ¿Qué hambre tan horrible? Yo pienso que hoy podemos pantear con esa harina y mañana el arroz. Una sopa de arroz, ¿no? ¿Sopa de...? No, mi amor. ¿Cómo vas a hacer...? ¿Qué vas a comer? ¿Pero porque vas a hacer una sopa de arroz? Eso es lo más horrible. ¿Qué sopa de arroz, papá? Quisiera ver ayunas tan arrones en una playa solo para ver cómo va a subsistir o qué va a hacer. Es una perfecta nena. ¿Qué va a ser? ¡Muy! ¡Muy! ¡Vámonos! ¡Vamos de Rollins! ¡Namón! 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 ¡Pas luego! ¿Cómo se llama cuando yo aquí llamo Margarita? Para la Venecia de la India. Para la Venecia hindú. Nada más y nada menos. ¡Felices! Para Reynatra otro premio. Fue una triunfadora, la buena capitana. Estamos en premio. ¿Qué les dije, muchachos? Empezamos con una racha y ahorita vamos, vea. para arriba Felices Comiditos, ahora a pasear Estamos re nice, re nice Estamos de red y a conocer parte de la India Eso fue lo que vino solamente con Pechim Vamos para Cochim Vamos de Chennai hasta Cochim al sur de la India Nos vemos en el próximo video ¿Qué es esta belleza? ¡Ay, eso es tan hermoso! Mírala, ¿cuántas habitaciones viste? ¡Allá! Todos los que estamos aquí ya estuvimos en un desafío, ninguno es novato en esto. No habíamos tenido una sorpresa como esta. Y llegar y ver esto, que es la primera vez para cada uno de nosotros. Y todo esto es como que estamos como impactados, como que, hey, sí, es verdad. Parece mentira, pero es real. Tengo la puta de mis bebés. Y las cartitas de mi novio anoche. Es como el espacio donde estoy con los niños. Aprovecho y me conecto ahí con ellos. ¿Le gusta la salsa? ¡No! ¡Va a llenar! ¡Va a llenar! ¡Va a llenar! ¡Va a llenar! Disfruto la noche un montón. Como que se le baja el agite a todo. Entonces... ¡Chévere! ¡Ay, cantamos de la última! ¡Sin pista, sin pista, estamos perdidos! ¡De la última! ¡Sin pista, no, no! ¡Ay, las últimas son de bien! ¡Sí, me encantan! ¿Cómo es que comienza? Definitivamente, una de las noches más especiales que he vivido acá en la India ha sido esta. Porque hemos logrado compartir como una familia. Entonces, es rico, porque eso hace parte también como de lo que uno debe de vivir aquí. O sea, de verdad, tratar de conocer a cada ser de esa manera individual. O sea, no en el juego, no en la competencia, mientras que abran sus corazones. Y no quiero una cabeza viva de los naranjas. No quiero una en la final del desafío. ¿Por qué? Los odio. ¿Qué hicieron? Me mandaron para Playa Culebra. Me trajo la cabeza. Me trajo la cabeza. Pensé que estaba mirando. Yonatan ya está amigo del Tino, ¿me entiendes? Entonces, difícilmente van a votar por él. Hay una equivocación muy grande. Todo el mundo protegía a los débiles de guerrearlas entre los fuertes, lo normal. Yonatan. Mira, ve. Da, güey. Ahí, coge el tuyo. Tino me está buscando la comida. Queda más arroz ahí. Espérate, y me sirvo yo y queda como para repelir. Está viendo más con mi mujer, me acuesto. ¿Qué pasó? Nada, ustedes les quemó un arroz. Ahí tienen uno y uno. Ay, qué lindo. Ah, que están llenos, muchachos. No, yo quedé lleno. Pero mucho. Oye, yo no veo que vayamos a caber todos acá. Si vamos a caber. Si cabemos todos en el cementerio, no vamos a caber aquí. Si me habían dicho que esto iba a ser el mejor desafío de todos. Mejor dicho, los que no vinieron a este desafío no saben que perdieron. Y no el Juli. No hay más. No hay ron. ¿Qué quieres tomar? Un vinito. Un vinito, sí. Un vinito, ¿cierto? Cabe bien, ¿no? Porque no digan que no los atiendan, que no les da nada. Por los muchos de la falla media, por los que se han ido, por este triunfo, por los que vienen. Por esta buena racha que vamos a arrancar desde hoy. Así es. Los tigres están entrando a la buena racha. Un saludo. Un saludo. Un saludo, pero tan picante. Y duro. Llevaré al crucero de los tigres. Llevaré al equipo de los tigres a una aventura jamás vista aquí en la India. Así que preparados para esta gran aventura. Preparados. Listo. Ya. Listo, muchachos, ya. No fue más por hoy hasta mañana. Toca mañana estar listos para el crucero. Esto hasta la comienza y pinta bonito, bacán. El Juli, sin desteñir. Bye. La reencarnación. Cuenta la leyenda que el dios Vishnu lanzó su hacha al mar y reinó entre las aguas por las que ustedes navegarán. ¡Muchachos! Adiós! Te lo interpreté con la lección de los tigres. Bien. ¿Pero sí vamos a ver? ¿Yo también? ¿No vamos? ¿Para dónde? Pues ya ganamos. ¿Ya se imaginan? Para mí, Anés es como pebles, a lo de Inlala. A ver, amiga, para mí Anés es pebles, a lo de Inlala. Qué aliento. Bueno, yo vamos a tratar más mi amor, usted lo más diga. Reina, ¿qué pasó con Reina? Pasó bien. Para la despección de la Reina. Dígame las buenas. Aquí ahora están. Mucho gusto. Yo lo escuché hasta tarde. Yo no sé cuál es el cuento de estarse cuidando tanto de las cámaras. Yo creo que uno se muestra tal y como es. Yo puedo decir que ayer yo me tomé mi vinito acompañado de Vanessa. Vanessa se fue a dormir. Yo quedé con el Juli. El Juli se portó muy bien, se portó a la altura. No sé, ahorita cuando lleguemos a Playa Alta si se va a seguir tomando sus chorros. Pero bueno, eso es cuestión de ellos. El hecho es que si se los quiere tomar, que se los tome. Yo le doy permiso. Son poquitos días, pero nos hemos aprendido a querer a respetarse. Ay, ya, parce. ¿De qué? No. Es que me salió hasta con apoyo. Yo como que con... Sí, ¿cómo le puso? Que es que le digo al Itapa, pero es la de los pica piedras que por la colita. Aquí estamos los que yo escogí porque yo los escogí. Gracias a Dios saqué el tigre y bueno, me dio la capitanía. Y de pronto la gente dijo, uy, el Juli. Dale Juli, m**** así. Todos se han dado cuenta que yo soy un man súper. Para mí la reencarnación es eso. Poderme dar la revancha a mí mismo, como sale a gran parte de Colombia que el Juli no destine. Hola, mi amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes hablar sobre este lugar? Un námara. Un námara. Un námara. Es el... Un námara. Pequeno, námara. Pero sí lo hacen como deporte. Sí, claro. Ellos son un equipo que está entrenando. Para lanzamiento de balas. Me gusta que son mayoría de niñas. Veo muchas niñas. Cuántas. Al llegar a Cumaracón entras en otro mundo de maravillas. Este pueblo pequeño del backwater tiene una vida propia. Con un ritmo lento, sereno. Son más de 300 botes casas que se sostienen en la región. Generaciones enteras que permanecen en el agua. ¿Sí, Zen? Es que venga la gente que faltaba. Acostaditas las uvitas. Bueno, felizmente estamos en silencio. Al principio arrancamos como en una parte de la India que era un caos. Gritos, tanta gente juntas gritando. Era súper perturbador. Yo tenía de la India pensaba otra cosa. Me imaginaba todo el cuento más peace, más yogui. Ya a venir a conocer ese otro lado. Es como, uff, qué descanso. Esto era lo que yo me imaginaba. Desafío India. La reencarnación. Home. LM.